Como todas las semanas, para los miércoles, lo hemos establecido más o menos, poner al aire esta columna donde se expresa la realidad empresaria, la realidad de las pymes en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar la columna del titular de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Ciro. ¿Qué es CEPBA? La ley de legislación bonaerense para promover los parques industriales, el desarrollo de la actividad de las pymes, la formación profesional y la capacitación en el ámbito empresarial, no solamente de los trabajadores, sino también de los empleadores. Hay que entender que esta nueva normalidad nos está obligando a hacer lo que deberíamos haber hecho siempre, porque es capacitarse permanentemente y en esto nuestra entidad, junto a las otras entidades provinciales, estamos trabajando de manera mancomunada y coordinada en un camino hacia la unidad, que venimos muy bien, ya que cuando nos reunimos con el ministro Costas o con Axel Wyseloff, como cualquiera de los funcionarios que está trabajando en el gabinete económico, lo hacemos de manera conjunta, trabajando conjunta con los funcionarios. En la provincia hemos logrado una sinergia entre el gobierno y las cuatro entidades, la verdad que ha llevado a que entendamos todos que la única manera de poder trabajar es en conjunto. En cuanto a la agenda específicamente que tiene CEPBA, nosotros hemos lanzado una nueva herramienta de comercialización el viernes, que la estamos poniendo en marcha a disposición del sector industrial y comercial, para poder hacer operaciones online, esto la van a encontrar en la página de CEPBA, que es www.cepba.com. Ahí van a encontrar una herramienta donde van a poder de manera gratuita, en una primera instancia, poder ofrecer o comprar productos siempre de comerciantes habitualistas. Esto es importante que entendamos que la diferencia con otros sitios, otras herramientas de sistema, muy conocidas inclusive, es que nosotros trabajamos con comerciantes habitualistas, y solamente con comerciantes habitualistas. No que alguien que tiene tiempo de stock o le sobra algo, lo venda sin ningún tipo de garantía, sin haber pagado impuestos, promoviendo la competencia de leal como se hacen en otras herramientas. También estamos trabajando en el lanzamiento de desarrollo de un ambicioso programa de formación profesional, no solamente para trabajadores ocupados y desocupados, sino también para empleadores, que en octubre lo vamos a hacer con una nueva plataforma online, en forma conjunta con el Ministerio del Trabajo, y también con la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de la Dirección General de Escuelas, de formación profesional, del COPRED, del Ministerio del Trabajo Provincial, y con las entidades nacionales a las cuales pertenecemos. Otra de las acciones que estamos desarrollando fuertemente es el trabajo territorial, a través del convenio con diferentes municipios, como el de La Plata, que próximamente vamos a firmar un convenio para hacer un centro, un lugar de encuentro PYME, no solamente para la formación profesional, sino también para promover el emprendedorismo, la cultura emprendedora, el desarrollo de un trabajo conjunto, en Berazategui, en San Miguel, en General Alsina, en Tres Arroyos, y en diferentes lugares, en Ituzaingó, en La Matanza, en Varela, lo que pasa es que son muchos los lugares, entonces estamos trabajando en la firma del convenio, cuando se pueda hacer, Malvinas, Argentina, la verdad que si me pusiera a acordar, tenemos mucho, porque muchos intendentes priorizan la producción y el empleo, como uno de sus ejes de trabajo, y ahí es donde nosotros trabajamos en forma conjunta, generando agenda propia, pero después compartiéndola, como hacemos todas las cuatro entidades, que estamos trabajando junto con el resto de las entidades.